Todos tenemos miedo a envidia, el pinguino tiene temor al calor, el lagarto al frío tiene temor, el león tiene temor al cazado, el explorador tiene temor al león, el malo tiene envidia del bueno, el bueno no tiene envidia de nadie porque es un santo que vuela por el aire.